Bebé, gusto en conocerte Sé que tengo mucho que ofrecerte Y aunque tú esperes algo decente Lo único que quiero es tenerte En mi cama, bebé Hay muchas cosas que ni te imaginas que te quiero hacer Aunque no sé por qué Me pongo loco cuando te veo que te quiero tú, Nell En mi cama, bebé Hay muchas cosas que ni te imaginas que te quiero hacer Aunque no sé por qué Me pongo loco cuando te veo que te quiero tú, Nell Bebé, no sé si tú esperes que yo sea un caballero Pues yo no me mero, solo quiero quítate el panty primero Te juro que me pongo loco cuando te veo todo ese trasero Quisiera quitarte la ropa y tenerte todita en cuero Pa' hacerte sentirlo y hacerte venirlo Te vas a encantar y vas a querer que se vuelva a arrepentirlo Después de esta noche yo sé que tú no te vas a arrepentirlo Si tú eres mi reina, pues mami, entonces yo soy tú al film Bebé, gusto en conocerte Sé que tengo mucho que ofrecerte Y aunque tú esperes algo decente Lo único que quiero es tenerte En mi cama, bebé Hay muchas cosas que ni te imaginas que te quiero hacer Aunque no sé por qué Me pongo loco cuando te veo que te quiero tener En mi cama, bebé Hay muchas cosas que ni te imaginas que te quiero hacer Aunque no sé por qué Me pongo loco cuando te veo que te quiero tener Tan solo quiero una noche contigo, bebé, a oscura De lejos se nota, mamita, que tú sí que estás bien dura No sé por qué dudar Te quiero desnudar Sentir tu cuerpo junto a mí, mamita, pa' ver cómo suda Si tú eres una viola, yo soy Lucifer Yo sé, mamita, que lo quiero hacer Tú sabes que no hay tiempo que perder Si quieres en el auto o en el hotel Entonces vente que te quiero ver Desnudo todo ese cuerpo mujer Y si tu ego se quiere meter Pues dile que tengo balas pa' él Bebé, pudo en conocerte Sé que tengo mucho que ofrecerte Y aunque tú esperes algo decente Lo único que quiero es tenerte En mi cama, bebé Hay muchas cosas que ni te imaginas que te quiero hacer Aunque no sé por qué Me pongo loco cuando te veo que te quiero tener En mi cama, bebé Hay muchas cosas que ni te imaginas que te quiero hacer Aunque no sé por qué Me pongo loco cuando te veo que te quiero tener Nuevamente Record Music Tú sabes que estamos pasados Track Kings Gracias.